Hola amigos, hoy aprenderemos a cómo germinar las semillas de limón en casa, fácil y rápido. Los limoneros florecen al aire libre, en especial si están en regiones con un clima cálido. Por otra parte, el cuidado de la planta es bastante simple. Los limones, por su alto contenido en vitaminas C y flavonoides, ayudan a reforzar tu sistema inmunológico, aumentando las defensas de tu organismo. También previenen enfermedades, sobre todo de las vías respiratorias. Para obtener éxito en la germinación de la planta de limón, es primordial que adquieras en el mercado un limón 100% orgánico y libre de pesticidas. Los que no son orgánicos, por lo general son estériles. Pasos para germinar semillas de limón en casa. Lo que necesitaremos para esta práctica será lo siguiente. Semillas de limón de plantas orgánicas. Un recipiente de plástico. Servilletas de cocina. Primeramente, toma un limón del que tengas para esa práctica. Córtalo a la mitad con cuidado para no dañar las semillas. Selecciona las mejores semillas. Colocamos el recipiente. Ahora, dentro, ponemos las servilletas. Metemos las semillas de limón. Lo recomendable es pelar las semillas. Esto para una mayor rapidez en la germinación. Pero tienes que hacerlo con mucho cuidado para no dañar las semillas. Después tapamos las semillas con las demás servilletas. Vamos a mojar las servilletas con agua, pero no tanto. Solo mantenerlas húmedas, no en exceso. Taparemos con plástico o papel aluminio el recipiente. Esto ayudará a mantener más cálidas las semillas. Puedes hacer unos orificios para no ahogar las semillas. Esto depende si donde vives es muy cálido. Y no olvides revisarlas para mantener siempre húmedas las servilletas. Coloca el recipiente en un lugar alto, pero dentro de la cocina. Ya que es donde se mantiene mejor la temperatura. Aproximadamente a los 10 o 15 días ya germinarán las semillas. Empezarán a echar raíces. Cuando eso pase, saca las semillas del recipiente con mucho cuidado. Ahora mete nuevas servilletas. Ahora en la siguiente servilleta haz orificios no tan grandes. Ahí meteremos las raíces de las semillas. Esto es para que las raíces no crezcan tanto y que empiece a crecer el tallo. A más de 20 días o cuando veas que ya tiene un tamaño considerado, puedes trasplantarlas a maceta. Realizar el trasplante cuidadosamente para no dañar las raíces del limonero. Para fijar la planta de forma que quede recto y firme y sus raíces bien tapadas. Finalmente, recuerda que debes empezar a cuidar tu planta todos los días, proporcionándole agua, luz solar y abono orgánico. No olvides comentar y dejar tu pulgar arriba. Suscríbete para más videos como este. Hasta la próxima.